Buenísima La he hecho otra vez Ahora soy con estas runas, con Twitch jungla A ver que tal Es arte huevo, que pasa gente, vale Aquí estamos con Twitch jungla, vamos a ver que tal chicos Os he escuchado las runas de la descripción como siempre Bueno, ahora si, están a principiabilidad Vas a brilar un rato Vas a hacer una cosa con Twitch Viendo que el Tobes o Twisted o Lux Tanto uno como otro no aguantan una mierda Me hago el Red Y subo al nivel 2 Tanqueame Dos golpes, más o menos Vale, ya, ya, así está Ayúdame un poquito más Yo te decía de tanquear, vale Así está bien, gracias tío Ahora te voy a todo Deja que puse, eh, la Lux Por cierto estoy jugando con subs, vale, soy nivel 2 Pero la poti, vamos a esperar un poquitín a la Lux Vale, en cuanto Matea, espérate A ver Y tú, tranquilo Garen No va a ser que se note que Que vas a entrar ahí Vale, a ver Estoy por detrás, vamos, eh Va, entra ya Vamos moviendo Vale Ha hecho flash Creo, ahí está Era un básico Era un básico y una E de más Y ya está Ya sabéis chicos Intentar acumular todas las acumulaciones Intentar acumular todas las acumulaciones Sale mis cojones Intentar conseguir todas las acumulaciones Con el tema de la pasiva Voy a mid, eh ¿Por qué no? Doble rankeo No creo que salga bien Porque está muy puseado Vale, buena Hostia, pues espérate Que a lo mejor sale mejor de lo que esperaba Sí Vale Vale, buena Pues Pusok A ver, vámonos a base Vale, la cosa va bien Hemos empezado bien Ya sabéis chicos Por qué he hecho eso Porque en top Salía un personaje que No aguanta una puta mierda Y con Twitch Entre que eres en New Evil 2 Entras En Invisible Tienes bastante velocidad de ataque Con la tontería Y encima Tienes la suerte de Tener red y ralentizar al enemigo Pues Claro, quieras que no Se nota que flipas Vale, a ver Aquí está Me vas a ir a por la navaja de sangre Vale Tengo los 200 y pico Ah, estoy por esperarme Y pillarme las putas Parece que vamos 2-0 Y vamos bastante bien Voy a ir directo al blue Y de ahí voy a intentar rankear Vale Lissian está yendo a mi blue Chicos O baja a bot O está yendo a mi blue Estad atentos Si podíais echar un vistazo en el blue Yo estoy yendo para allá Si pillamos a Lissian Lo matamos Ah, Lissian está en mid Vale, vale, ok Nada, entonces Nada, entonces Que dinero está bien Podemos ir a por Lissian Podemos intentarlo Yo voy en invisible Te puedes hacer el tonto En plan Oh, no, me has pillado Vale, voy, eh Tú me intentéis sin miedo Vale, perfecto Vale Carmen, no sé por qué coño No has venido Pero bueno, está bien De haber venido No lo hacíamos Pero bueno No pasa nada A ver Vamos a hacernos el bicho este Se lo está haciendo Se lo iba a hacer Lissian Pero no Porque nuestro este bicho Es muy importante, vale Vale, nivel 3 Voy a mid Creo que la base se fue a pecar A ver Creo que se fue Está jugando a super pushy este No, es que claro Si juegas No Nada, me voy a hacer el blue Directamente Vale, Lux está en bot Ahora Parece ser que Le pico Es que claro Un Twitch jungla Lux top No está mal Vale Yo la he jugado Y está bastante bien Es viable Pero claro Tienes que tener en cuenta Quien te toca En la jungla enemiga Y que pasa Que a lo mejor Siendo un Twitch Empezando En el red Pues evidentemente Voy a ir al A todo A reventar Ahora voy a mid Vale Y volvemos a hacernos A twisted Hostia Mira en bot A ver Vale, voy a bot Estoy yendo a bot Lo que te hagan en llegar Puf Están Hay 3 No tengo mana No, no, no Vale, lo maté No necesité Ay, me pego el stun Qué pena Pégate con suerte Vale Bien, me salvé No, aquí tengo Tengo cuidado Vale, worth it Yo decía Porque calculando Más o menos Mi daño Y demás Y el tema De la acumulación La mataba Y sí, míralo Vamos a utilizar Smite Y la pot Ya que tenemos Una pot Y el Smite Y ahora no se va a farm Una mierda El sapo Si me la hago Ya sabéis Utilizar la E Siempre Justo después De dar un básico ¿Vale? Ganáis unas milésimas Se maximiza la E ¿Vale? Para quien no lo sepa De la Q Vamos primero Vamos a por los Chiquititos ¿Vale? Ahora por el grande Aunque los chiquititos Parece que no Pero nos dan Unas hostias Que flipas Se le gustaba Un besito a Tise Un saludo a Hilarious Un saludo a Yoshi Hay que tener cuidado Porque Lissi A lo mejor ahora Está mosqueado Y me intenta hacer Counter Jungle Lissi me hace Counter Para empezar La segunda La Twitch Así que Tenemos que tener un poquitín De cuidado Me iba a pillar Las No me llegó Para esto Vale Ya que no me llegaba Para el item entero Me prefiero Pillarme las botas Y una daga Así corro un huevo Y arranqueo más Porque parece ser Que estamos Gankando a full Garen Yo que tú me iba Para atrás Garen Mete atrás Hazme caso Imagina porque Twisten no está mid Y no sé Donde está Lissi Y mi red sale ya Y voy yo ahora Por Vayne En oculto Con suerte me la encuentro ¿Ves? Por eso te lo dije Garen Está clarísimo Fuck A lo mejor me intenta robar Bueno Ven, ven, ven Vel'Coth No me va a robar El red ¿No? Creí que vendría No tengo la Q Vale, yo entro por aquí Pero vamos Ah, tío Pero espérate Que le doy un básico Al menos, tío Me quedo sin así Loco Ten cuidado, tío No, pasa nada Cosas que pasan, chicos Ya, pero Eso sí me habría ceñido Muy bien Pero bueno, está bien Bueno Vale, Lissi Me intenta robar el red Ahora Está tan atento a Vel'Coth Que Lissi Quizá me venga ahora 450 smith Así que E más smith Y Hago 500 y pico Por si acaso Voy a mi edad Voy en oculto Relájate, eh, Vel'Coth Déjame posicionar Joder, es que juega súper Pussy, tío No Vamos a darle Voy a usar la carta ahora Pero dale, dale Tú dale Si me iba a matar Nada Qué mierda Ha estado un poquito A Vel'Coth, tío Pero está bien Pan, pan No pasa nada, chicos Se la pota Me ha stuneado Y Lissi Enclaro Ahí Para fallar la Cullega Falla la Cullis Y para hostiarle Yo stuneo No puedo hacer nada Lo bueno es que Tengo las botas Siempre pude ir a mí De otra vez Pero es muy arriesgado Pero tengo flash Hijo de Me jodió el Sabe que estoy Me dio y me jodió el La movilidad de las botas Ya sabes que como son las amarillas Y te dan un golpecito A la mierda velocidad Y es lo que ha pasado Y karma Nunca dejes a todas Deceso Y si la dejas Avísala Porque si no Yo estoy yendo a botas Me amo Estoy yendo a botas Aguanta todo lo que puedas Uh Bueno Estoy yendo eh Aguanta todo lo que puedas Vale Buenísima Usamos la Q Para ganar la velocidad De ataque Vale La dejamos ahí Vale Muy buena Ahora está muy bien esa Vamos a aguantar Como un campeón Loco Ya sabéis chicos Intentad jodern En todas las líneas Y además Si veis con Twitch jungla Intentad aprovechar eso El tema de rankeo Es que la invisibilidad Esa va a aparecer ahí De la nada Jode Demasiado Nada Vámonos Yo me piro Esto es para ir a tiempo Vale Es el dragón de montaña Pero no lo podemos hacer Porque Lee Sin ya está vivo Lo que sí me puedo hacer Es el bicho río Que esto me da mucha ventaja Ya sabéis chicos Utilizar la W Siempre delante Del campeón O bueno Del bicho que os estoy farmeando Teniendo en cuenta Hacia donde se va a mover El enemigo Evidentemente Si vas Si el enemigo Va a intentar huir Pues le tiras la W Un poco detrás Para que mientras huya Siga pisando tu W Así conseguir más cargas Y aprovecha la ralentización De la W Vale Primero los chiquititos Les cargamos un poquito Ahora ya el Randy Con la E Pum Está por culo Mi blue Mi blue está Quizá Me lo intentes robar Lee Sin Ok Se ha hecho el Drake Solo Que asco Shit Ahí no más he estado atentos Chicos Ya me he dado cuenta Vale Lee Sin está Mid Podemos ir a por Lee Sin Pero no No me Me da a mi que no Vale mira Lee Sin me está intentando No Robar el blue Que me acabo de hacer Vale no tiene visión de mi ahora Estoy yendo vale Lo que tarda en llegar eh Voy por río Voy por río Aviso Estoy yendo por aquí Súbete Ay que me Vale buena Vale buena Nos movemos Para que no nos de Máxima acumulaciones Y la E Perfecto Tiramos la Q otra vez No Ese flash no hacía falta El Belkoth tío Porque has hecho flash tío Me tiró la U Y el Pero que no hacía falta Si el enemigo Tú lo que querías Era laquila A mi no me mientas tío La verdad por delante Loco La verdad por delante Ya ya buena jusa Yo vi que usted decía Había pasado para acá No sé a que hora llegó ahí Ay ya pues claro 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 Que estelar Que pasa tío Cuanto tiempo Sin verte Un abrazo muy grande Tío Se llama hace No te veía acá Cabrón Por mi canal Gracias por seguirme Miguel Diego Star Gago Latine Grande En serio te has puesto Gago Latine Grande en Twitch Pero bueno Gracias por Por el piropo Vale Es que viendo el equipo enemigo Son muchas de Mira vamos a hacer una cosa Vamos a pillarnos esto Y voy a mi red Porque es que si no Me lo va a robar Es que lo estoy yendo Vamos a ver Quien está en el chat Está en bot Ah vale vale Perfecto Entonces está en bot Ok Hago el red Y voy a por Twisted Lo único que Twisted Con la cara que te da Me jode demasiado Necesito a alguien Ok Vale Si me dices que Pero me has dicho Que estaba en bot ¿No? ¿Clicing? Eh Por hace rato ya Ah coño Es que Le iba a robar el blue Pero digo Uff Si fue hace rato Entonces ya Es otra cosa Es que cuando me pillen Me revienta Voy a mid Vamos a por Twisted Un momento Relájate Nah es que Juega super mega pushy Vale mira Ya está aquí El pibe Para joder No Velkos vete Ten cuidado Porque si te gankean A lo mejor Si te pueden joder bastante Me hizo un pollito Tiene muchísimo Worst Listen Lo habéis visto Ay La W Se ha medido Se ha medido Click Se ha medido Click Nos hacemos los lobitos Ya que no nos ha dejado Hacernos Nuestros pollitos Pues los lobitos Vamos a por Huracán de runa Vale Y luego ya Si vamos a por daño Vamos a por el filo Pero de primera es esto Imagina por el tema de pasiva En early se tiene muy Bueno espera 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 Vamos a mejorarnos esto Ya sabéis Si seis jungles Y siempre un pink Siempre que podéis Tener un pink Da igual la línea La que veáis Siempre viene bien Chicos Tened un poco Y cuidado Pues al final Y sin Va a carreglar al otro equipo Por lo que veo Iría por Vayne Pero no me fío No tengo mi ulti Ojo Y pesa Tío Haberme hecho el bicho Ya iba a morir Igualmente vale Creí que habría Vackeado Sinceramente No creí que estuviera Ahí esperando Fallo mío Pero aún no pasa nada Y el smile Se lo podía haber tirado Al bicho Pero al más Se me iba a matar Igualmente Tiene demasiado burst Y le habéis fedado Mucho Va a 7-3 Vas a tener Hay que tener cuidado Con ese pío Tu farmea Ganen Tu farmea Farmea Sale de la contra Si un blu está saliendo Ahí Y el dragón Buah Garen Tío Ten cuidado loco Viendo el equipo enemigo Garen Píllate Hostia Estoy yendo a todo Estoy yendo Estoy yendo Estoy yendo Belkoth Ah era el karma Cuño Vale No me queda la kill Que pena Está bien Me abrió Y yo Bastante Vale a ver Tu pusia todo lo que puedas Garen Usa esto No me voy a matar Porque el leasing Es muy probable Que me haya guardeado Algo Pero no Parece ser que no Como estuve en top Como digo Cuando el blu se mete En la hierba Si no lo veo Voy a bot ahora Esperen si me esperas Uf Uf Vale Bueno Jude lo que mete Jano Me mata Ah que está Está Lu Uy coño No había visto a Lux Estaba Lux ahí Que zorra Vale Belkoth ¿Por qué has? No sé ¿Por qué es la célula de R? No sé Yo mismo También me lo pregunto Tan nervioso Es que tenía el deo En la E Para colocar la E Y se oprimió la R sola Ay dios Podrías haberla matado Perfectamente Un saludo a Santiago Bueno no pasa nada No te rayes Un saludo a Angel Un saludo a Samuel Si es tan nervioso Si se le nota la voz También Parece tipo Alumna ahí Leyendo En medio de clase Porque el profe Le ha dicho Leen alto Mierda El dragón estaría bien Pero es que Puto listen Es que Me hace un hunter De la hostia El cabrón Que es de los jungles Más hunter me hace Yendo con Con tweets Vale voy a top Vale En un momento Voy súper rápido Ya sabéis Podéis activar El lente del oráculo Vale Muy buena Chicos Good job Pero no vengáis todos Que alguien vaya a mid Lo bueno es que Ya Normal Es el infernal No ha sido No ha sido Gord Pero bueno Que no mate el izin Que no mate Estoy yendo a mid Lo que tarda en llegar Pero vamos Estoy yendo a mid Estoy yendo a mid Vamos a ir a por twisted Que asca Digo a ver si lo mato Antes La maldita carta amarilla Es que la odio Mira Lux Mira Lux No more No Está bien Buenas chicos No pasa nada Que se nos haja P1 Lux se me escapó Pero iba a tirar La Q Pero se me piró La pinza Cuidado porque Como me venga el izin Me coma una cuya Estoy muerto Vale Perfecto Este es bastante peligroso Robarle una Uff Por eso mismo Cagada mía Por eso mismo Se ha dicho Que era bastante peligroso Robarle la jungla A un izin Siendo Twitch Bueno Al menos A la verga Si Pero Belkos more Dios Cuanto vais Uff Esta partida Está jodida Que buen Belkos Dice Geosteller Es el leo Mati Llegué y le va mal A Gagon No hombre Yo vi 8-4-6 Mal no me va Pero si En general En equipo Bastante mal No pero Esa ult No se dio Pero no rompe mid Intentad siempre estar Dejada A uno en top Si está Caitlyn Dejada a Caitlyn en top No vayas tú también Garen Has perdido tiempo Yo no puedo entrar solo Pues tengo la ult Y puedo entrar desde detrás Pero necesito apoyo Si o si Por eso os dije Es que Con apoyo Si Nos tiramos la Q Ya sabéis Porque hemos hecho una kill Tiramos la W Le jodimos La velocidad De buen movimiento A lo mejor No viene el Isin Este es muy arriba Ahí está Vale Perfecta Se va el 19 Vale Heraldo No No se va a meterle Si se mete Es gilipollas Vale Vamos a intentar tirar Mid Ahora que estamos Todos juntos Aquí Hay que tener cuidado Cuidado porque Vayne en un momento Vaya mierda Vale Me moví justo Tiro la Q Y ahora vuelvo Si tranqui Carmo Hija de puta Es que El Isin me jode mucho Está yendo por mi A pincho Ahí me tenía que haber movido Pero veo que tenía otra vez La Q Cada cuento tiene la Q El Isin Es increíble La tiene cada 3 segundos Otra Q Ya van Aquí tiene una Q Justo aquí otra Y ahora otra Ya van 3 Q Joder El macho A cojonante Si que tiene poco CD Es un puta Madre Vale Perfecto En cuanto tengamos el filo Ya entonces Si que vamos a meter Buenas hostias Muchas gracias por seguirme Heidwey Macros Nixolex Justo en el game Just one game Muchas gracias chicos Miguel también Que no lo te dije antes Creo Es el traficante Tengo 60 años Lo dudo mucho Santiago Vale coja el blue Si quieres Santiago es un nombre nuevo Muchas gracias Marco Antonio Un abrazo Loco También he tenido Muy mala suerte Justo me pillo Un Twitch Y me sale un Lissin Eso si que es Tener mala suerte No peleis Pero muy mala suerte Es que joder Me daba igual cualquier otro jungla Hasta un Rangar Fíjate Pues me tiene que salir un puto Lissin Karma Ten cuidado porque eres el support Mierda Ahora muero yo Os prometo justo Le da la puta Que pena Que pena Lo único Le habré da una milésima Más tarde Y a la mierda Pero bueno Cosas que pasan Y además Como mi ulti Tiene mucho alcance La putada ha sido Que al ir Moviéndome Sin querer Creo que le di un básico Al enemigo Que estaba aquí Esa fue la cagada Si no se habría matado Antes a Vayne Bueno esa ulti Belkoth Esa E Belkoth Que las tira ahí Querías levantar las piedras Querías levantar el muro De las piedras El Drake El Drake Habría que hacerlo Drake Todos a Drake Todos a Drake Todos a Drake Esta Lissin Tarda 30 segundos Si se hacen con ese Drake A la mierda Te va a tirar la ulti Vale Twisted Estate atento Y usa bien la E Belkoth Guárdatela Tengo el Smythe 720 Vale perfecto Buenísima chicos Ese Drake Que no los teníamos que hacer Si o si Solo llegan a hacer ellos Estaban jodidos Coño Casi me da Hijo de puta Me robó el bicho Será zorra No 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 Cuidado Me voy a tener que pillar Me voy a tener que pillar Una cimitarra mercurial Porque me están jodiendo Los cabrones Cuidado El puto CC Es que es la carta amarilla Me jode muchísimo Esa mierda Ves aquí no hace falta Dar a los pequeños Por el hecho de que Ya tenemos huracán de runan Así que Damos al gordo Y damos a todos a la vez Y ahorramos tiempo Voy a mid Vale Te puedo hacer un Bueno no Ya me ha distraído Un minion No 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 Vale voy a top Lo que tarde en llegar a top Vamos Garba Gracias por la velocidad Estoy llegando vale Killine Aguanta todo lo que puedas Tu aguanta Tu aguanta Aguanta Vale He hecho el flash Porque creí que morías Digo Muy buena loco Voy a tirarla en la Q Voy en invisible Va a intentar dar a mi El puto twist Ah pues no Que haga la suya Vale El izin va a llegar Vale Buenísima chicos Vuelvo a tirar la Q Y ahora Vale Mata a Lux Y nos hacemos Nashor Vale Eso sí Muy buena karma Porque la velocidad Esa que me das Renta que flipas Es un puto canteo Entre las botas De nivel 5 La de movilidad Y la Y la movilidad Que me das tu Es acojonante Chicos el varón Garen No sé Donde está Garen Tienes que llegar antes El izin me puede robar Esto perfectamente Y siendo el izin Tampoco es mal El cabrón Hay que matarlo Pero no vayáis todos Joder Hay que matar al izin Si matamos al izin Es worth Vale La putada es que Ahora hay dos divos Está bien Dejarlo Dejarlo Tenía el izin Pero no me cuenta Que me pegó Ah no me jodas Tenía ese izin Guau pues Se lo habrías hecho Tío En verdad En verdad me pegó La puga a mi Es que en el área Esto me mató No hace gracia Aquí pone Nos pone el izin Un haber haber Con h y b Sería Sin la h Con v A Luego ver Pero bueno Vamos a utilizar El verbo A ver Es que viendo el equipo Que tiene Voy a hacer una cosa Me voy a pillar la espada Es que la cimitarra Me vendría muy bien Pero me voy a pillar la espada Es que El que más problemas Me da Es la tarjetita Del cabrón Y leasing Pero bueno Vamos a ir a por un poquito De robo de daño Se van a cagar Voy en invisible Vale Yo estoy en invisible Vale Muy buena esa Buenísima Es que ves Me ha dado No sé Dos básicos Y uno a ulti Puto tanteo de daño Es que Me estoy regalando Las kills Alicine Tios Ay Dios La pega Toda la pega Todas Tenía la espadita No la usé Se me piró la pinza Maldito el licin Que pesado Kaneki Un saludo Loco Ah Me traje el cuello Tan 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 ¿Qué me hago Para contras el licin? Jugar un poco más Moverte Y bastante más Porque te comes Todas las kills Vale Me ha que robar El blue Licin Muy probable Que esté ahí Espera Es que no va a ser ¿Ves? Lo sabía Estaba clarísimo Sali Saliendo a las montañas Cuidado Tu rojo Haz el rojo Sí, sí, sí Se ha vuelto a dar la vuelta Se cree que me estoy haciendo el sapo Si vamos todos Me matamos al licin Ah bueno Mira Está en el río Vas a por licin Bueno, ha sido worth Vale Varón Vale Vayne está en top Va a pushar la línea Va a intentar Está haciendo split push La Vayne Va con Nautilus 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 Vamos a darle a ver Karma Eres el support No sé Está sola Está sola Intenta acertar ese Vamos Me da a mí que good luck Me salió a Juan José ¿Qué ha pasado ahí? Ay dios Ay dios Ay dios Mío Ay dios Es nuevo Que la Vayne Tiene un básico De aquí Aquí No No El dragón Se lo van a hacer Podemos ir a pelear Bueno, mientras Le la dice La Q La Q La Q Coño Venga 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 Mierda Si ya me están viendo Como dios La mierda El dragón La mierda Le dice Me va a tirar la Q Ahí Está cerca El hijo de puta Yo tengo miedo Yo tengo que ser el último Que en entrar Porque con mi ulti Me hago la team fight Solo Pero os tenéis que meter Garen es el que se tiene que meter Vale No sé Que ha chocado Vayne está detrás Sí, sí Hija de Y justo se hace Hija de Cabrona La quería pillar Ves, ahí está Se ha vuelto a intentar dar ¿Ves? Ahí la ha cagado otra vez Ahí está Ahí la cagó Ahí ya Así que tengo que tener cuidado Porque lo único que puedo hacer ahora Es recuperar vida Dando básicos No, no No puedo hacer nada Ahora mismo tengo vida No tenía absolutamente nada de vida antes Ha sido porque me he matado a los minions Y no Me quedaba un toque Vale, muy buena chicos Vale A Lux Me la cargo ahora en un momento A ver si Ya sabéis utilizar Ten cuidado Vale, perfecto El Drake Estaría guay El Drake El Barón Vamos a Barón Vamos a Barón Pero tenemos que ir Ya, ya, ya Y todos Vale Eso nos da un poquito Ventaja con la tontería Eso sí, eh Si aparece Bueno, es que Lee Sin Está muerto Por eso mismo Vale, perfecto Vale, muy buena chicos Ay, qué pena Ay, qué pena A ver si tiro la E Focus Lee Sin Focus Lee Sin, eh Casi Bueno, si veis a Bain Perfecto Pero Es el que más jode Lee Sin Yo hasta luego Yo hasta luego el primero No puedo entrar Tengo que posicionarme Aunque Es que si pillase a Vamos Chicos Joder Karma Me llegas a dar la velocidad Y mataba No Shit Tened cuidado Yo diría Incluso Seguir puseando No es coño Bueno No, no Ya Voy Estoy yendo Y me da a mí Pero por qué coño me da a mí Tío Por qué coño no lo veo Con su puta madre Tío Qué mal lo hemos hecho ahí Tío Todos Me está tocando las pelotas Joder Mucho Qué asco No, tiro está vivo, eh Si te pide te mata Ten cuidado Ah, qué asco, tío Qué puto asco Vamos Ángel Pero de puto gante Ahora sí se va a cagar Con el ángel Ves, te lo dije Tengo que cuidar con óptilos Bueno, vale La barrera Ponte la cuando Justo te pille No Antes de que te pille Déjame el blue Quiero un consejo Para aguantar Tanto tilteo Pues jugar normales Sinceramente Te tiltes un poco Juega normales Déjame el blue Y ya está Se compra un peluche Y se quita con el peluche Sí, hay unas pelotas De estas, ¿no? Que aprietas De estas antiestrés También sirven, creo Ya Me tengo que hacer el bichorrí Se lo va a estar haciendo El isin Es que Vale, perfecto Tenemos el bichorrí Hecho Vale, ahora hay que Pusar bot Voy a pulsar yo bot Rápidamente Que tengo el Ya está PG Vale Vayne está en top Lo que puedes hacer es O que aún no se vaya top O intentar pelear Y matar a Vale, joder El twisted de los huevos Como Dios lo de la visión Aceros a Drake Se mata por culo Vale, buena Vale, uno menos Está bien, uno menos Sí, bueno Es la putada Pero no me he visto Esa por Vayne Estaba yendo yo Con Velco Bueno, es que Claro, es que es Velco No me fío de él Qué angula, hostia Es que no me fío de ti Velco Es que no me fío de ti Has ido a ver a Velco Y decir Ya estoy muerto Ya Va, qué pasa Estoy yendo a mí Puta Lee Sin Qué pesado, tío En serio No tengo la Q Espérate, Karma No tengo la Q No tengo la Q Es que no quiero que me vean Entrar Tú tranquila Estoy yendo Vale, buenísima Muy buena Es que como no tenía la Q Si entro Digo, no vaya a ser que haga flash Y me reviente Porque tú y usted Como me meta la amarilla Y una Q Estoy muerto ya Coño Susto Me ha dado Vale, esa está muerta Así que Dame Velocity Vale, perfecto Sí, está muerta Tío Qué haces Qué haces Vale, están todos muertos Vamos a seguir Bueno, está bien viva Si te caes conmigo Yo creo que podemos Voy a push a bot Así que ya no tengo la Q Es que si la puta Q Nada Ten cuidado Ahí, Karma Está sola Dale Sale De ello De él Voy a aprovechar Para joder Un poco la jungla De él El enemigo Tu red Tu red Está ahí Ahí Sable Dragones Varones 50 50 Ves Karma Por eso te he dicho Ten cuidado Te lo he dicho Viene a por mí No, viene a por mí A ver ya Viene a por mí Red Vale, Twisted No ulti No, que no morís ahora No morís ahora No hay mirad Puto elisin ¿Dónde está? Van a querer hacer parón ¿No? Sí Paro ¿Quién guarda ya? Mi mamio es para allá Tiene que llegar Desde luego Es el único que puede Aguantarlo Bueno Pillar a uno que esté solo Y reventarle el orto Me faltan 40 horas Viene está en bot Viene está sola Así que somos En mayoría Nada Os metéis de una Yo no puedo Meterme el primero Tíos No puedo Y ahora Vayne está puxando Están ganando tiempo Es lo que están haciendo Voy a bot Porque si no Y creo que Vayne en uno contra uno Me hace Me destroza el orto Pero bueno Vamos a intentarlo Uff Menos mal Porque inicié yo Si no No Porque inicié Si no Me habría reventado Quita más que yo Twitch están cagados Coño Ha sido compuesto en cabeza Si estás sola Pues voy a por ti No te joder Vale a ver Vale tengo la Q Vamos a entrar Ahora Tengo la Q Si les matamos ahora GG Vale uno menos Perfecto Vuelvo a usar la Q ¿Vuelvo a usar la Q? Sí Pero todos Tenemos que ir todos juntos Ahora Voy a intentar robarlo Aunque muera El Lee Sin Vale no le da tiempo Ya Vale buenísima Ahora si que si les matamos Es GG Porque tenemos todo parón Vamos a intentar Mira a Nautilus Bueno Nautilus le pillo creo Perfecto Oh hijo de puta Yo creo que Joder ¿Cómo me ocurre hijo de puta La maldita coraza Esta del muerto Hostia puta No 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 Diego Ha sido por la coraza Después Eh dragón sale ya Vas a por el Drake Pero tenemos que ir todos juntos Estamos Bajito de vida Que yo acaban de llegar Me hago el bicharrío Eh pero Está vivo el Uff No se yo Esto yo no lo veo Bueno Joderle Joderle Si le metemos Toma Jodete Toma Comeme los huevos Vale no puedo pulsar más Si me pillan Solo estoy muerto Así que Me pira base Tengo el ángel a uno Así que perfecto Recede Un saludo Pobre teclado Solo quiere un poco de cariño Es un teclado mecánico Pero eso suena tanto No es porque le de hostias Tranquilos Vale ya que tengo toda la build hecha Puedo vender esta bota Y pillarme otro ítem Quizás lo haga ahora En un gato Si Vamos todos a bot Y les reventamos La ulti de Twister No llega hasta ahí Si venís ya Estoy ininvisible Vale perfecto Si me mete muchísimo Twitch Tengo toda la build Y encima la poti además Parece una tontería Pero la poti ya la poti Vale Pues GG Creo Estoy yendo vale Lo que tarden en llevar Vale seguimos Todos a mid Todos a mid Todos a mid Todos a mid No va que es Ten cuidado ahora con la Q De Twisted Y con el eco de Luden Si da un minion Te puede rebotar a ti Vel'Koth Ten cuidado Hasta si quieres Vel'Koth Te puedes ir a otra línea Y aprovecharé Vale Un inhibi Perfecto Y top Vamos a top Rápido Bueno podemos terminar No no terminamos Terminamos yo creo No 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 hay minion Mejor a todo Joder pues si que Dios Creí que venía la oleada Un poquito más rápido Vale De igual Si total Me vale más la voz de Twitch En castellano Que en latino Si más va que no La que no me gusta En castellano Y la ilus Rápido 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 Que luz es toda tierna Y ahí va a aparecer Ya 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 Vamos a esperar aquí Déjame esto No pero Garen Que no te vean Esto era un Lee Si no iba a venir ahora Si o si Perfecto Es que la ulti De Twitch Es la puta hostia Ahora lo que voy a hacer Es aprovecharme un poco De la invisibilidad Nada Tranquis Tranquis Hola Vale Uno menos Este es ir Matando poco a poco Vale Perfecto Pues tos a A top Me he intentado tirar La ulti No util Usa a mi Yo creo Ah no Pues te lo he tirado Pusok Te tiene asca Si El Lee Tiene al lado De robo Si mete si Es que Twisted HP Fufufu Vale Hemos peido el varón Tendríamos que romper Ahora la de La de bot Aunque hay dos De ellos muertos Yo creo que en top Podemos hacer algo Yo me voy Muy bajo de miedo Vamos a por Twisted Muy bajo de miedo Vale Vale Perfecto No me dio Vale Gigi Oh Holy shit Cuidado que Cuidado Ay dios Tenía el angel Vete a por Lux Directamente silénciala Pero Garen Que haces Garen Te dio un ataque epiléptico O algo No No es proteger Es ir a por ahí Y silenciarla Si no Me tira la La habilidad En cuanto salga Si la silencia Ya no puede Si Vas a farmear Todo lo que podamos GG Bastante buena parte Ha estado bien La voy a subir Victoria Ha estado bastante bien Así que ya sabéis chicos Si os ha gustado Si os ha gustado Si os ha gustado Deis like Dejadme en la caja De comentarios Que os ha parecido Y hasta el siguiente Hasta el siguiente